Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero hacer un video del cual ya hace mucho tiempo que quería hablar de este tema y es el tema del perdón. Así es que si quieren saber todo, pues quédense conmigo hasta el final del video. Muy bien, para los que no me conocen, yo soy Edgar Vivanco. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por favor a Diario de un Vivanco donde les puedo contar un montón de anécdotas, reflexiones, story times, blogs de cosas que hago en mi vida e infinidad de situaciones más. Entonces, dicho esto, comencemos el video del día de hoy. Y es el tema del perdón que a mucha gente le cuesta mucho trabajo pedir perdón o perdonar. Y desde que yo llevo en el minimalismo como tal, como un estilo de vida, como una filosofía, el tema del perdón se me ha facilitado más aún. ¿Por qué? Porque he soltado, porque he aprendido a dejar ir las cosas y a, sobre todo, a dejar ir lo que no aporte a mi vida y lo que sí sume a mi vida que se quede conmigo. Así sea lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues, dada una situación reciente en la que estuve, pues, ahí involucrado, hubo un grupo de personas que me atacaron muchísimo. Y yo lo platiqué, pues, con varias personas del mismo grupo, del mismo círculo. Y una persona me dijo, pues, tienes que aprender a perdonar. Y le dije, no hay nada que perdonar. Le dije, el perdón lo tienen desde el día cero. Le dije, porque a mí en casa se me inculcó el no guardar rencor, el siempre, pues, sumar y aportar a la vida de los demás. Porque yo sé que una cosa es perdonar, dejar ir y otra cosa es olvidar. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de la diferencia, ¿no? Entonces, cuando tú perdonas a alguien, creo que te puedes quitar un peso de encima muy, muy grande. También el hecho de que alguien te pida perdón o una disculpa, que sea sincera, te ayuda muchísimo. A mí en lo personal, yo no sé por qué pensé que eso no iba a pasar, pero al final del día sí me pidieron una disculpa. Y la verdad es que me dejó un poco más en paz, un poco más tranquilo. Porque, pues, ya sabes que cuando la gente está molesta puede actuar de muy mala manera, ¿no? Y es cuando más debemos de cuidar nuestra boca y nuestros sentimientos, cuando estamos molestos. E incluso cuando estamos muy contentos debemos de cuidar la boca y las acciones. ¿Por qué? Bueno, cuando tú estás muy molesto, puedes decir cosas de las que después te puedes arrepentir. Puedes hacer cosas que te pueden cambiar la vida para siempre. O sea, ¿cuánta gente no hizo una tontería y ahorita está pagando por eso todavía? Por no haber pensado con la cabeza fría. O ¿cuánta gente no hizo algo como que en el mejor de los planes, en buena onda, porque estaba muy contento, porque estaba muy feliz? Pero igual, está pagando platos rotos que no le corresponden. Eso es con las acciones, con el vocabulario, con lo que decimos. Si tú estás muy feliz, vas a decir cosas que después no vas a poder cumplir. Y si estás muy molesto, vas a hacer heridas en las personas que después van a ser difícilmente sanarse. Cayó mi mochila. Entonces, pues la verdad es que para mí el perdonar, de hecho, cuando tú perdonas a una persona que te haya hecho mucho daño, que haya tratado de dañarte, te estás perdonando a ti mismo, ¿no? O sea, te quedas como con esa paz, con esa gratitud de, pues qué bueno que esto ya pasó y demás. Ahora, el que tú perdones muchas de las veces no quiere decir que el daño se haya borrado. Simplemente cuando tú tienes, por ejemplo, tienes esta hoja, esta hoja o esta servilleta. Y la rugas, sí, porque estás súper molesto. La rugas, la estrujas, le haces mil cosas. Aquí está, ¿no? Así quedó. Y después tú te quieres disculpar con la persona. Ok, ya me estoy disculpando. Ay, güey. Ya no queda igual, ¿sabes? O sea, te digaste cómo quedó. Y aunque la planches o la pongas en un libro o hagas lo que tú quieras, ya no queda igual. Y muchas de las veces esto hacemos con los sentimientos de una persona, ¿no? Les podemos decir cosas muy feas o nos pueden decir cosas muy feas, decir mucho daño y después... Ya no hay como, como les digo en mi oficina, control Z, ¿no? O sea, deshacer acción. No, la vida no es una computadora o no es un algoritmo en la que tú puedas modificar. Lo que haces tiene una causa. O sea, lo que haces es la causa y todo tiene un efecto, que es la ley causa y efecto, el efecto boomerang o el karma, como lo llaman en algunas culturas. Entonces, todo lo que haces va modificando, pues, tu futuro, ¿me explico? Porque el futuro se crea, el futuro no existe, el futuro lo vamos creando día a día. Y lo que ya hicimos, pues, es el pasado. Entonces, de lo que pase en el presente es de lo que depende el mañana, ¿no? Y el recuerdo del ayer. Entonces, tenemos que estar como súper conscientes. Y volviendo al tema del perdón, cuando perdonas, te liberas, o si alguien te perdona, te quedas más en paz. Y les digo que olvidar ya es otro asunto, ¿no? Porque a lo mejor en una situación donde, pues, a lo mejor fue muy fuerte lo que te dijeron, lo que te hicieron, a lo mejor es difícil olvidarlo. O sea, ahí se queda. Pero al perdonarlo, pues, ya ese recuerdo, si vuelve otra vez, puede ser menos doloroso, menos hiriente, o de que te cause menos conflicto. En este caso, a mí me cuesta también muy poco trabajo, este, perdonar. Yo perdono muy fácil. O sea, yo a lo mejor me puedo enojar 30 segundos, así de que me dure el coraje, así de... Y luego ya, se me pasa. Y digo, man, bye. Hay que dejarlo ir, ¿no? A la basura lo que no aporta. Entonces, pero porque yo he estudiado el crecimiento personal durante más de dos años, entonces, eso me ha ayudado mucho. También estar como súper apegado a Dios. Y por eso, para mí el perdón es fácil. Digo, también es que no me he visto involucrado en una situación como tan fuerte o no ha habido alguien que me haga tanto daño. Eso ha sido como algo, wow. Y también estoy como siempre en paz porque si en algún momento he llegado a ofender a alguien, sé pedir perdón al momento, ¿sí? ¿Sabes? O sea, prefiero, incluso lo mejor es pues no hacerle daño a la gente, ¿no? O sea, entonces, del 2017 para acá, no, de hecho desde antes, como tipo 2016, cuando yo decía algo, como que primero lo pensaba, ¿no? Para decir, a ver, en este círculo de personas que están, no voy a ofender a Juan, a Pedro, a Pablo o a Paco. Entonces, si no tengo nada bueno que decir, pues mejor no digo nada, ¿no? Si no tienes nada bueno que aportar, mejor no dices nada. Porque, pues sí, es muy fácil andar después ahí pidiendo disculpas, pero luego la gente se acostumbra a estar pidiendo disculpas todo el tiempo porque quiere decir que todo el tiempo la está regando. Y, pues, este, pues eso es todo lo que les quiero compartir acerca del perdón. Aprendan a perdonar porque cuando perdonen, les digo, se perdonan a ustedes mismos, viven más en paz. Y además de eso, el guardar rencor, que es algo de las cosas que no se me inculcó en casa. Mi papá me decía que tenía que soltarme, decía, let it go, let it go, déjalo ir. Entonces, eso, el guardar rencor a veces se transforma en enfermedades, ¿no? Y eso está muy grave. Entonces, esto es todo lo que les quería compartir. Perdonen, perdónense y amen. Entonces, espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto. Chao.